Hoy estamos con los amigos de One Star Digital y ellos nos van a contar un poco sobre el nuevo lanzamiento que tienen en Colombia. Entonces como primera medida me gustaría que se presenten ustedes dos. Buenas tardes, buenos días. Rompac, director de ventas para América Latina, para nuestro entrenamiento. ¿Qué tal? Yo soy Oscar Rodríguez y yo me encargo de ventas a nivel de gerencia para algunos países. Estoy encargado de Colombia. Bueno, hoy estaba presentando una línea que es W Purple, que es como W morado, que es para videovigilancia, pero muchos de la audiencia pueden estar preguntándose qué tiene en particular este segmento de la videovigilancia que tiene, por así decirlo, dispositivos de almacenamiento especiales. Jorge, yo creo que cuando miramos a lo que es un disco de seguridad, el factor más importante de un disco de seguridad es poder grabar 24-7 y grabar toda la información para que cuando lo necesitas, lo tenga disponible. Y eso es algo muy diferente entre un disco de seguridad y un disco de escritorio. Es la diferencia principal. Ok, o sea, la alta disponibilidad, la fiabilidad y demás. ¿Cuántas horas tienen calculado que puede durar un disco de estos? Nuestro disco de la línea W Purple tiene una garantía de tres años. Durante tres años nosotros garantizamos que ese disco no te va a fallar. La vida es mucho mayor todavía. Ok, ¿y para qué tipo de dispositivos está, por así decirlo, dirigido este tipo de soluciones? Hay soluciones para, obviamente, videovigilancia y estamos hablando de los equipos DVRs o grabadores de video, los discretos, que se llaman DVRs, y los de red, que se conocen también como NVR. Ok, y hay dos tipos de productos en esta línea, ¿no? ¿Nos pueden hablar un poco? Que uno es como el Purple y otro es que creo que... Purple NVR. Es. Sí. Purple es el producto diseñado básicamente para todas las soluciones de vigilancia. Es un disco, como comentarón, diseñado para trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante muchos años, y grabar todo el video que viene de las cámaras. Es un disco que está optimizado para trabajar video, no está hecho para datos, a diferencia del disco del computador. Ese es el disco Purple. La diferencia con la línea NV, la línea NV es un poquito más especializada en cuanto a que está dirigido hacia los NVRs. Nosotros sabemos que los NVRs utilizan más de un disco duro dentro del mismo gabinete o enclosure. Entonces, cuando nosotros incrementamos el número de discos dentro del sistema, lo que se hace es que se aumenta tanto el calor como la vibración de los discos, y eso afecta el rendimiento en general. Los discos NV están especializados para trabajar con un número alto de bahías. En el caso de Purple Regular, nosotros podemos trabajar con sistemas dentro del mismo gabinete hasta 8 bahías, y con el caso de NV, hasta 24 bahías. Bueno, vemos que están disponibles en Colombia, pero muchas de las personas que nos ven no solo están acá, entonces se estarán preguntando en Latinoamérica, ¿dónde más pueden conseguir este tipo de soluciones? ¿De proveedores o...? Sí, de proveedores, ¿dónde los pueden conseguir? Porque hablaban que es mejor comprarlo localmente para acceder a la garantía, entonces... Bueno, la garantía de nosotros es una garantía de América Latina. Realmente un cliente en Colombia puede comprar un producto en Argentina y tener garantía localmente aquí, o comprar un producto en Perú, o comprar un producto en Chile. Mientras que está en lo que es América Latina, el producto tiene garantía. Pero nosotros tenemos los proveedores, Entel Brasquez, hoy el proveedor más grande de lo que es seguridad en América Latina, es un proveedor grande de nosotros. Pero tenemos varios proveedores en todos los países principales, y lo que estamos haciendo aquí en Colombia, un país importante para nosotros, un país de enfoque para nosotros ahora, empezar a crear ese canal, que tenemos un canal, pero empezar a crecer ese canal para que cuando el cliente está pensando en seguridad, piensa en nuestro producto para el Sorge. Ok. Si yo les preguntara a nivel de futuro, ¿cómo ven estas soluciones a dos, tres años? Porque, pues, esto suele cambiar mucho. ¿El solución del disco? Del disco, el almacenamiento o contenedor. Yo comenzaría diciendo que el mercado de la videovigilancia está creciendo. Cada vez hay más necesidad de grabar los diferentes sucesos que ocurren. Y no nada más es en la parte de seguridad. Tuvimos en la presentación algunos otros datos, como la parte de mediciones o marketing, o diferentes aplicaciones que se pueden tener con lo que es la videovigilancia. Yo creo que esto va a crecer también, y va a crecer exponencialmente en la medida que también aumenta las resoluciones de las cámaras. Ok. Por ejemplo, ¿4K ustedes lo ven a nivel de dos, tres años, o se demora más en llegar a este tipo de sistemas? Perdón, ¿la pregunta es? 4K, Ultra HD, que son las resoluciones más altas. Porque ahorita vemos que populan las HD. Full HD, pues, como que es un poco más exclusivo, pero 4K, que es el formato que está en furor para muchos, ¿eso llegará o no es necesario en este tipo de mercados? Yo estuve hace poco tiempo con uno de nuestros distribuidores en Cali, y me estaba mostrando su sistema 4K, ellos ya tienen 4K, 4K ya está disponible. Y entonces preguntaba, yo veía el monitor y se ve muy bien, pero esa no es la gran ventaja de 4K, ahora tú voy a hacer un acercamiento. Entonces estábamos viendo a dos calles las arrugas de una persona. Eso viene, y lo otro que me decía que era muy importante es, este sistema no es mucho más costoso que el sistema de HD. O sea que estamos a un pasito de tenerlo ya. Un poquito más, y yo creo que los sistemas van a empezar a abrir en HD, pero en 4K. Bueno, y dado que ustedes tienen soluciones en toda Latinoamérica, ¿cómo ven el mercado? O sea, me dicen que Colombia es una plaza importante, pero ¿qué otros países son importantes para ustedes? Todos los países están en diferentes etapas de crecimiento. Lo que estamos viendo es que hablando solamente de volumen, el volumen más grande que estamos teniendo en estos momentos, obviamente en Brasil, porque es el país que tiene la propulsión más grande, pero cuando miramos a penetración, cuando miramos a población y penetración de DVRs y seguridad, creo que Chile sería el país que está más avanzado en lo que estaría entre productos y seguridad. O sea, no es tanto cuáles son los países, los países principales son ordena afro-pética, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, hablar de esos países, y Ecuador. Pero cada país está en diferente nivel de etapa cuando viene lo que es seguridad. Por ejemplo, en Perú se pasó una ley hace 6 meses que cada comercio que tiene más de 10 metros cuadrados, por ley tiene que tener una cámara de seguridad y tiene que grabar la información. Estamos viendo qué cosas están cambiando en la región y que están avanzando lo que es necesario para darle seguridad, no solamente a los clientes, pero a la seguridad pública en general. Y es algo importante para nosotros desde el punto de vista que los clientes usan el producto correcto para asegurar esa información que está protegida y pueden tener acceso a esa información cuando lo necesitan. Perfecto. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.